la oportunidad que nos da en este día de poder traer su palabra solamente a él le ha placido tener misericordia de mi vida y poderme permitir estar en este lugar déjeme decirle mi hermano que no es fácil estar en este lugar porque Dios demanda santidad y si nosotros no la tenemos estamos en un problema ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios no la voz del hombre? todos queremos escuchar la voz de Dios porque es necesario como hijos de Dios es necesario que escuchemos la voz de Dios y la palabra de Dios no del hombre porque el hombre se equivoca porque todo lo que hace el hombre lo hace mal pero lo que hace Dios es precioso véase usted mismo como lo hizo el Señor no es precioso, no es preciosa así es nuestro Señor quien nos hizo yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y buscando su Biblia en su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 12 Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya yo le pido a mis hermanos que están allá al frente al control de esto que por favor pongan la palabra ahí enfrente por favor hay hermanos que no traen Biblia y es importante que la palabra de Dios sea leída Gloria a Dios bueno vamos a orar al Señor que el Señor nos supla esas Biblias porque si venimos a la casa de Dios es importante mi hermano que traigamos la palabra de Dios como buenos hijos de Dios mi hermano no crea que yo le hablo en mi humanidad mi hermano yo le hablo porque el Espíritu Santo así me hace sentir que si nosotros somos hijos de Dios tenemos que traer la palabra de Dios no, no la palabra de Dios no nomás es traerla en la mano la palabra de Dios es traerla en nuestro corazón dice su palabra y escríbelas en las tablas de tu corazón quizás ya no sabemos la Biblia mi hermano pero es importante que traigamos la Biblia ¿para qué? para cuando se esté predicando mi hermano usted vaya siguiendo y vaya verificando si es lo que está hablando el hombre o está hablando Dios Gloria a Dios y la bendita palabra saliendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuántos ya la tienen? Gloria a Dios, aleluya todos juntos le vamos a dar lectura del verso 12 hasta el verso Gloria a Dios, aleluya hasta el verso 20 Gloria a Dios ahora pues Israel Gloria a Dios no se oye mi hermano usted tiene que oír que estamos estudiando la palabra de Dios tiene que oír el enemigo que estamos escudriñando la palabra de Dios el enemigo es necesario que escuche que nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos va a libertar es la palabra de Dios la que nos va a restaurar todos juntos hermanos en alta voz vamos a glorificar el nombre del Señor leyendo su bendita palabra ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te pesquivo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay solamente de tus padres se ha agradado Jehová para amarlos y escogió de de su descendencia después de ellos a nosotros de entre todos los pueblos como en este día circuncida pues el prejuicio de vuestro corazón y no andurezca es más vuestra servicio gloria a Dios porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande y poderoso temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dando pan y vestido amarés pues al extranjero porque es gloria a Dios gloria a Dios a Jehová tu Dios amarás a él perdón a Jehová tu Dios temerás si a él solo servirás a él seguirás y por su nombre gloria a Dios aleluya gracias Señor por tu bendita palabra gracias Espíritu Santo Espíritu de Dios puede tomar su lugar mi hermano ya nuestro hermano oró bendito Dios querido hermano le decía yo cuando yo subí a este lugar que la verdad es difícil estar en este lugar porque sin santidad nadie verá al Señor pero no nomás es de que haya santidad nomás en este lugar sino que haya santidad en todo lugar donde estemos donde quiera que nos encuentremos la palabra de Dios nos dice gloria a Dios ahora pues que pide Dios de ti Israel nosotros somos Israel el pueblo de Dios el nuevo Israel no somos quizás no estamos en la ciudad de Israel pero somos escogidos y somos llamados como pueblo de Dios somos israelitas quizás no traemos la sangre pero somos la descendencia de Abraham y por lo tanto somos hijos de Dios y quizás uno dirá no pero no mi hermano dice su palabra que los que están en Cristo nuevas criaturas son las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero hay algo importante mi hermano que nosotros tenemos que aprender amar a nuestro Dios honrar a nuestro Dios respetarlo dice su palabra temer que guardemos testimonio de que le servimos a un Dios vivo mi hermano estamos viviendo en los últimos tiempos son los últimos tiempos mis hermanos no es tiempo ya de estar perdiendo el tiempo venir a sentarnos y estar calentando el lugar donde estamos sentados no mi hermano Cristo ya viene y el viene por un pueblo que se consagra que se santifica cada día más la palabra de Dios hablaba mi vida mi hermano yo cuando escudriñaba esta palabra déjeme decirle que me pasé casi un mes estudiando todo el libro de Deuteronomio y la palabra del Señor me hablaba tremendamente a mi vida hay cosas mi hermano que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir dejando la palabra de Dios desde el principio de la palabra del Señor dice amarás a tu Dios y solamente a Él servirás muchas veces decimos es que yo ya no voy a la iglesia católica ya no adoro imágenes no mi hermano pero hay cosas en nuestras vidas que están estorbando para que la presencia de Dios more para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas quizás ya no somos idólatras quizás ya no adoramos una imagen pero hay cosas en nuestras vidas que están estorbando que la presencia de Dios se manifieste y es necesario que nos santifiquemos es necesario que nos consagremos ¿por qué mi hermano? porque a veces aún en el trabajo hay gente que no quiere escucharnos a veces hablar de la palabra de Dios ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor la sabiduría preguntarle al Señor en qué te estoy fallando quizás mi testimonio está mal quizás mi vida la vida que estoy viviendo no es consagrada a Dios para que alcance a esa alma que está a mi lado yo me puedo pasar todos los días hablándole a mi compañero de trabajo que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede que todo lo hace que hay un Dios de amor de misericordia pero si yo no cambio mi manera de hablar si yo no cambio mi manera de vivir mi manera de vestir déjeme decirle que esa persona nunca va a creer en ese Dios todopoderoso del cual yo le hablo es necesario que cambiemos mi hermano la manera de vivir que cada día nos santifiquemos quizás decimos no tenemos otros dioses mi hermano déjeme decirle que la moda el Señor me decía la moda de este mundo es un Dios que mi iglesia está adorando es un Dios que la iglesia le está adorando se acabaron los aménes pero no se preocupe hay un Dios todopoderoso el quiere libertarnos el quiere que el quiere una iglesia limpia mi hermano el quiere que nos limpiemos el quiere que nos santifiquemos el quiere que nos purifiquemos pero como nos vamos a purificar como nos vamos a santificar si no escudriñamos la palabra de Dios a veces dice la palabra del Señor es como martillo a veces nos está dando y dando pero nosotros somos como piedras duras no queremos pero a veces cuando el Señor nos está hablando es porque quiere bendecirnos porque a veces no llega la bendición porque a veces nuestro compañero en un matrimonio porque nuestra compañera no quiere servir al Señor porque yo estoy sirviendo piedra de tropiezo para él porque estoy llevando una vida que a Dios no le agrada no estoy dando una vida de testimonio para mi compañera no estoy dando una vida de testimonio para mi compañero dice la palabra del Señor quizás usted dirá pero es que él está es legalista no mi hermano la palabra de Dios habla de una ley antes en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento habla de una ley y en el Nuevo Testamento habla de una gracia pero a veces no entendemos que es la ley y que es la gracia a veces queremos hacer lo que se nos antoja se acabaron las amenas mi hermano pero no es así mi hermano tenemos que alabar al Señor dice a un solo Dios servirás a un solo Dios buscarás a un solo Dios honrarás a que Dios estamos honrando mi hermano estamos honrando al Dios de la vanidad de la moda de este mundo estamos honrando al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra al quien nos crió no mi hermano a veces nos equivocamos a veces pensamos que porque venimos a la iglesia ya somos salvos no mi hermano el Señor no quiere una iglesia llena el Señor quiere nuestros corazones el Señor quiere nuestra alma el Señor quiere santificación en su pueblo porque Él viene por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga y como nos vamos a limpiar mi hermano con la sangre de Cristo que tiene poder a veces mi hermano decimos que amamos a Cristo y estamos pisoteando su sangre preciosa como vivimos mi hermano la manera de vivir mi hermano estamos pisoteando la sangre de Cristo preciosa sangre que derramó en esa cruz del Calvario a veces no vemos no nos damos cuenta a veces el enemigo viene y nos cega nuestra vista y pensamos que lo que estamos haciendo está bien delante de la presencia de Dios pero dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado no nos engañemos mi hermano que lo que estamos haciendo está bien delante de la presencia de Dios como le decía mi hermano esta palabra de Dios me habló mi vida fuertemente dice te voy a bendecir pero también si no hace lo que yo estoy mandando Él le decía al pueblo de Israel yo te voy a bendecir vas a entrar a una tierra prometida donde fluye leche y miel estamos en la tierra prometida estamos donde está la presencia de Dios donde está la llenura de Dios pero a veces no queremos alabar a Dios no queremos glorificar a Dios la palabra de Dios dice amarás a tu Dios a Él solamente adorarás gloria a Dios aleluya y a veces no queremos mi hermano a veces venimos a la iglesia nomás por venir a veces criticamos a los católicos ellos van los católicos no mi hermano hay que vernos nosotros mismos hay que examinarnos pedirle al Señor venir a su altar dice su presencia con acción de gracia y pedirle perdón y pedirle Señor ayúdame a examinarme en que te estoy fallando Padre ayúdame Señor a limpiarme Padre Santo ya no quiero ofender tu nombre ya no quiero Padre Santo seguir pisoteando tu sangre Padre con mi testimonio con mi manera de vivir dice la palabra de Dios que el Santo santifíquese más el limpio limpiese más y el sucio ensúciese más porque así es Dios todopoderoso Dios no nos manda rogando para que nos limpiemos mi hermano Dios no nos manda rogando mi hermano por eso nos dio su palabra y nos dice su palabra que Él nos dio que nosotros fuéramos libres de tomar la decisión que nosotros queremos mi hermano es tiempo ya de que dejemos toda inmundicia que es lo que a Dios no le agrada mi hermano hay cosas mi hermano que el Señor mi hermano en una ocasión mi hermano la palabra de Dios habla y le decía a su pueblo en el pueblo en el libro de Miquel dice que te he hecho yo en que te he molestado el Señor estaba airado con el pueblo porque el pueblo ya no le alababa porque el pueblo ya no buscaba a Dios porque el pueblo ya se ha ya tenía otros dioses ya se había olvidado el Dios Todopoderoso en que te he molestado te dice el Señor el día de hoy porque no me buscas porque no me sirves porque no me adoras porque dices que me amas y tus pensamientos están allá afuera quizás tu cuerpo está aquí pero tu mente está allá afuera pero déjame decirte que el Dios Todopoderoso sabe que es lo que estamos pensando cuando estamos en este lugar Dios ama al pueblo Dios nos ama mi hermano Dios no quiere que nos pierdamos mi hermano su venida está pronto su venida está cerca mi hermano no es tiempo de estar jugando al ser cristiano es tiempo de que la iglesia se levante es tiempo de que la iglesia se despierte es tiempo de que diga venme aquí Señor aquí estoy envíame a mí ayúdame a hacerte simonio para mi familia ayúdame a hacerte simonio para aquel que no te conoce ayúdame a santificarme Padre gloria sea tu nombre como le digo mi hermano este libro de tu renomio ha hablado de mi vida a veces queremos recibir pura bendición pura prosperidad Señor dice tu palabra que si yo creo Padre Santo que no va a faltar el pan en mi mesa pero también hay mandamientos de la palabra del Señor que vivamos en santidad que nos santifiquemos que busquemos de su presencia y a veces no queremos hermano pagar el precio a veces hacemos sacrificios de necios a veces pensamos que porque ayunamos pensamos que le estamos agradando a Dios pero hay sacrificios de necios dice la palabra de Dios que hay sacrificios que a Dios no le agradan que Él quiere obediencia no quiere sacrificio de quien me sirve a mí pasarme toda la semana ayunando si no le estoy agradando a Dios si no estoy viviendo en obediencia eso se llama hipocresía mi hermano eso a Dios no le agrada mi hermano Dios viene por una iglesia que se santifique Él viene pronto mi hermano como le vuelvo a decir ya todo se ha cumplido mi hermano yo no sé que esperamos hermano estamos nosotros todavía durmiendo nuestros laureles a veces tiene que venir una noticia fuerte para buscar la presencia de Dios para que las iglesias se llenen a veces tiene que venir el enemigo a azotar al mundo para qué para buscar la presencia de Dios yo recuerdo en el 2001 cuando fueron esos de los accidentes ahí en las torres las iglesias se estaban llenando ¿por qué? porque decían no encontraban la salida y culpaban a Dios ¿dónde estaba Dios cuando sucedió eso? ¿cuántas almas se perdieron? y a veces no nos preguntamos ¿dónde estamos nosotros? cuando el Señor nos dice búscame 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 la palabra de Dios clama a mí dice la palabra del Señor a veces le queremos reclamar al Señor pero nosotros ¿dónde estamos? a veces el enemigo se levanta en contra de nosotros pero ¿por qué? porque nosotros le hemos abierto la puerta al enemigo a veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que a Dios no le agradan dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios redargulle cuando nosotros estamos haciendo algo mal y cuando ya no redargulle mi hermano déjame decirte que el Espíritu de Dios ya no muere ahí lamentablemente el Espíritu de Dios ya no muere ahí cuando el Espíritu Santo te hace sentir que estás haciendo algo mal la presencia de Dios todavía muere ahí el mismo Espíritu te está haciendo sentir que estás cometiendo un error dice la palabra de Dios el ladrón ya no robe más el adultero ya no sigue en el adulterio el fornicario igual el chismoso igual el mentiroso igual ¿por qué mi hermano? déjeme decirle mi hermano que como le digo esta palabra de Dios aleluya gloria a Dios es fuerte mi hermano pero sin santidad nadie verá al Señor si no nos santificamos mi hermano olvidémonos de estar allá en las bodas del Cordero si no dejamos el chisme olvidémonos porque al Señor no le gustan los chismosos al Señor no le gustan los mentirosos a veces decimos que el Señor nos está esperando allá sí mi hermano el Señor está esperando un pueblo pero un pueblo que se santifique un pueblo que se guarde un pueblo que cada día busque de su presencia a veces decimos no mi hermano no más en la iglesia no mi hermano donde quiera que andamos el Espíritu de Dios allá anda con nosotros quizás usted dirá si yo voy a un a un cine ahí está la presencia de Dios ahí está el Espíritu Santo ahí está mi hermano lo que pasa que tú ya no quieres obedecerlo que está haciendo alguien en una sala de cine a veces hay cosas que no queremos dejar mi hermano que está haciendo usted o que estoy haciendo yo en una sala de cine que es lo que se ve en una sala de cine pura inmundicia y a veces decimos no pero es que voy a ver algo no mi hermano si queremos ver la gloria de Dios tenemos que buscar la presencia de Dios si queremos ver los milagros que el Señor hizo tenemos que buscar de la presencia de Dios deshacernos de toda inmundicia toda iniquidad dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron cuáles cosas viejas pasaron yo era borracho mi hermano y no porque era borracho al día de hoy ya conozco a Cristo voy a seguir haciendo lo mismo no mi hermano tengo que dejar eso mi hermano yo era chismoso también tengo que dejar eso tenía vicios pero tengo que dejarme de ellos tengo que apartarme porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios mora en templos limpios y que somos nosotros a veces decimos yo soy el templo del Espíritu Santo ay santo háblame padre pero quiero andar como me da la gana quiero vestirme como me da la gana cuando la palabra de Dios dice nos habla la palabra de Dios dice la palabra del Señor que no nos hagamos de Dioses ajenos la moda a veces no queremos a veces decimos a veces decimos no pero es que esto no mi hermano la palabra de Dios habla de una vestidura la palabra de Dios nos habla de una vestidura así como el hombre también a la mujer nosotros como varones tenemos que vestirnos decentemente humildemente si Dios nos bendice que bueno mi hermano pero también a veces juzgamos nosotros a las mujeres que se ponen ropa muy pegada pero también hay varones que les gustan los pantalones bien pegados y que anda mostrando mi hermano que anda mostrando pura vanidad pura inmundicia si usted dice si usted y yo digo que soy templo del Espíritu Santo entonces tengo que guardarme tengo que vestirme bien tengo que honrar a mi Dios para que para que sea testimonio para aquel que no le conoce para que sea luz para aquel que tan estinieblas pero a veces nomás no la llevamos la tomamos como ley a veces decimos no pero es que la mujer se viste provocativamente en una ocasión yo escuchaba un mensaje que decía un pastor usted puede venir como quiera venir pero una cosa le decía pero si el Espíritu Santo le hace sentir que como usted viene está provocando a un varón mujer o usted varón que si como usted viene está provocando a una mujer si el Espíritu Santo y su alma a Dios tiene que cambiar usted no la va a cambiar al hombre sino el Espíritu Santo le va a redagüir y le va a hacer sentir que usted está provocando haciendo caer a muchos a veces hacemos caer a muchas así como varones como nos vestimos a veces mi hermano a veces queremos reprender a la lascivia pero si nosotros la estamos abrazando como la vamos a reprender solo el Espíritu Santo puede ayudarnos solo el Espíritu Santo puede darnos la autoridad a veces decimos pero el Señor nos ha dado autoridad de echar fuera demonios si mi hermano pero lo que pasa es que no obedecemos la palabra del Señor para echar fuera ese demonio ese es el problema de nosotros mi hermano que hay que obedecer a Dios dice la palabra del Señor honrame y yo te voy a honrar el día de tu aflicción el día de tu angustia yo te voy a honrar yo me voy a glorificar contigo pero a veces no queremos mi hermano a veces nos hace fácil a veces tomamos como rutina el día domingo venir a la iglesia no pues que me vea el pastor que me vean los hermanos y ya y es todo no mi hermano venimos a adorar al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra si amamos a Dios tenemos que guardarnos cada día más tenemos que consagrarnos cada día más la palabra de Dios aquí nos dice Dios es Dios de dioses y Señor de señores no dice nomás es un Diosito cualquiera no mi hermano si hay un Dios que te está estorbando para servirle al Dios todopoderoso al Dios de dioses pídele al Señor la fortaleza pídele al Señor la fuerza para dejar ese Dios que te está estorbando para hacerle fiel al todopoderoso al que hizo los cielos y la tierra al que quiere tu alma al que quiere tu vida al que te ama gloria a Dios quizás usted va a decir que palabra tan dura mi hermano ay mi hermano si yo cuando la estaba escudriñando esta palabra déjeme decirle que la presencia de Dios entraba fuerte a mi vida y dice Señor si a veces queremos recibir las bendiciones de Dios pero a veces no queremos sujetarnos a las cosas que Dios quiere porque dice la palabra de Dios que si amamos a Dios que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero cuando nosotros estamos en obediencia mi hermano es cuando el pastor de pastores está con nosotros es cuando el ángel de Jehová acampa con nosotros usted dirá porque está hablando este hermano esta palabra mi hermano porque yo tuve una lucha hace unos días tremenda se me levantó el enemigo mi hermano y es por eso mi hermano que el Señor me llevaba esta palabra porque había una puerta que yo le estaba abriendo al enemigo y por eso el enemigo se estaba aprovechando y es por eso mi hermano que es necesario mi hermano que nos santifiquemos que busquemos de la presencia de Dios a veces queremos el don que tuvo Pedro que don tuvo Pedro que nomás con sus sombras sanaban los enfermos aleluya pero a él le costó tuvo errores si tuvo errores negó al Señor Jesucristo si lo negó dudó si dudó pero al último creyó al Todopoderoso déjeme decirle que la palabra de Dios dice que en una ocasión cuando el Señor ya se había ya había sido crucificado y sepultado Pedro pensaba que ya había terminado todo él agarró sus redes y se fue a pescar y ahí pescando como andan los pescadores así como mucho cristiano hoy así andaba pero hubo alguien que le dijo Pedro el maestro te habla dice la palabra de Dios escudriña la palabra de Dios que Pedro salió y se ciñó se vistió porque no se sintió digno de que el Señor lo viera desnudo que nos está diciendo ahí la palabra del Señor que es necesario que nosotros nos vistamos que es necesario que nosotros nos consagremos para Dios que es necesario que nosotros agrademos a Dios y a veces no queremos a veces queremos seguir las bodas de este mundo mi hermano yo a veces no entiendo en una ocasión escuchaba que una iglesia católica que un padre un sacerdote puso una regla en su iglesia que toda mujer que traía zapatillas y minifalda no entrara a la iglesia él dijo fíjese un sacerdote que no que si conoce la palabra de Dios pero digo yo como en ese lugar hubo alguien que prohibió eso y porque lo prohibió porque dijo ustedes no vienen a buscar a Dios ustedes vienen a buscar a ver quién cae no mi hermano yo decía como como mejor en una iglesia católica están poniendo esas reglas que son reglas de humano y como una iglesia que por la gracia no queremos obedecer a Dios consagrarnos para Dios mi hermano este lugar es santo este lugar es para que usted y yo nos vistamos decentemente humildemente mi hermano como le vuelvo a decir mi hermano a veces reprendemos la lascivia pero no nos queremos deshacer de ella a veces nosotros la traemos abrazada como venimos vestidos a veces decimos ay esa mujer se me quedó viendo me sonrió me cerró el ojo me ciñó el ojo pero por qué yo le di helado o viceversa la mujer dice ay mira ese hombre la civiosa se me queda viendo pero por qué como viene vestida que el Señor nos ayude mi hermano a consagrarnos a vestirnos de lino fino que nuestra vestidura sea limpia dice sin mancha y sin arruga que no nos condenemos hermano que nos guardemos para Él mi hermano el Señor ya viene no perdamos el tiempo en las modas no perdamos el tiempo en las cosas de este mundo siguiendo como va este mundo este mundo aquí se va a quedar mi hermano y sus cosas sus vanidades todo eso se va a quedar pero usted y yo que conocemos de Cristo a veces hablamos del impío que el impío no quiere nada de Dios pero a veces nosotros vivimos como impíos por qué porque aún conociendo de la palabra de Dios no queremos sujetarnos a la palabra de Dios queremos llevar una vida doble una vida que a Dios no le agrada una vida sucia sucia y a veces decimos la sangre de Cristo me ha limpiado de toda inmundicia toda iniquidad pero no queremos dejar eso que Dios ha quitado nuestras vidas esa lepra de pecado esa lepra de inmundicia Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad que lo honremos que la gente de allá afuera vea al Dios que adoramos que no venimos a perder el tiempo como mucha gente dice tú vas a perder el tiempo ahí no hay ningún Dios yo he ido a iglesia hay gente que le dice a uno yo he ido a esa iglesia y yo no he visto ningún Dios no es que Dios es espíritu es que Dios es espíritu y nunca lo vamos a ver y nunca lo vamos a sentir si nosotros no lo buscamos cuando nosotros vengamos a la casa de Dios y nos humillamos y le pedimos de su presencia ahí está cometemos errores y cometemos errores a veces juzgamos al Rey David porque cometió adulterio pero no no vemos la oración que él tuvo de humillación no vemos como este hombre este siervo de Dios se humilló y dijo Señor ten misericordia de mí reconozco que fallé reconozco Padre Santo que te ofendí a veces caemos en pecado y decimos Señor perdónanos pero no nos limpiamos este hombre se arrepintió y se me se puso en luto buscó de la presencia de Dios se humilló y hasta que no sintió la presencia de Dios hasta que no sintió el perdón de Dios se volvió a levantar cuantas veces hemos caído y ahí estamos no nos queremos levantar no queremos buscar de la presencia de Dios el Señor ama al pecador y aborrece el pecado el Señor quiere mi hermano que usted y yo nos limpiemos el Señor quiere que nos consagremos como le vuelvo a decir mi hermano a veces queremos decirle a veces le decimos al Señor Señor yo quiero estar allá contigo en esas bodas mi hermano déjeme decirle que ya está preparada esa boda ya está preparada mi hermano ya la trompeta está por sonar y solamente los que estamos en Cristo solamente los que nos estemos consagrando solamente los que estamos buscando la presencia de Dios solamente los que nos estemos santificando mi hermano vamos a ver la gloria de Dios si no no nos hagamos ilusiones de que vamos a estar allá con el Rey de Reyes muchas veces decimos y nosotros vamos a gobernar esta tierra no mi hermano yo lo que quiero primeramente estar en la presencia de Dios para ver que realmente soy salvo porque a veces nos adelantamos a veces decimos yo quiero porque la palabra de Dios dice que con Él vamos a venir a reinar esta tierra pero no a veces como le digo a veces queremos lo mejor pero no queremos lo que el Señor nos está pidiendo lo que Dios quiere de nosotros a veces decimos ay Señor yo quiero la unción que tuvo Pedro pero como le digo Pedro pagó el precio Pedro pagó un precio cuántas veces no fue encerrado cuántas veces el Señor no se glorificó en Él yo soy testimonio de eso mi hermano porque el Señor me libertó un día yo pude ver la mano de Dios cuando me abrió las puertas de ese lugar donde me tenían detenido pero solamente Dios lo puede hacer solamente lo puede hacer mi hermano como queremos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas si no nos estamos consagrando si no estamos buscando de la presencia de Dios a veces mi hermano llegamos a un nivel de la presencia de Dios y a veces decimos todo ya está bien todo ya está bien y a veces vemos que estamos cometiendo errores el sacerdote Elip perdón cometió un error que él pensaba que porque era sacerdote ya estaba bien todo le llegaban noticias que sus hijos estaban en pecado y él no no hacía por molestarlos y a veces nosotros mi hermano a veces el Señor nos habla a través de su siervo que estamos cometiendo un error nos está molestando y no queremos escuchar el consejo de Dios a veces decimos es que el pastor no es legalista es que ese hermano es legalista hermano si usted y yo vamos a fundar nuestra casa sobre la roca esa roca déjeme decirle que es santa esa roca es santa mi hermano tenemos que consagrarnos si queremos ser de esa roca tenemos que cada día humillarnos y buscar de la presencia de Dios tenemos que dejar las vanidades de este mundo tenemos que dejar todo orgullo toda vanagloria todo chisme todo engaño toda inmundicia porque hoy en día mi hermano la iglesia no trae biblia en la iglesia porque dice la traigo aquí en el celular pero déjeme decirle mi hermano que en el celular hay mucha inmundicia y en esta palabra hay pura santidad quizás usted me dice es que aquí me doy el tiempo de escudriñar la palabra de Dios pero ahí el enemigo se está metiendo ahí el enemigo se está mandando un mensaje cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios y tú le das un lado haces un lado la palabra de Dios y ves el mensaje se acabaron los amenes mi hermano pero así es así es mi hermano gloria a Dios alabemos a Dios mi hermano que ya somos venidos alabemos a Dios mi hermano a veces no queremos dejar eso mi hermano gracias a Dios nosotros tenemos un teléfono pero el Señor me ha enseñado que esto esto es lo que me va a santificar no el teléfono en el teléfono como le digo podemos ver muchas cosas como hoy en día el internet puede usted ser de bendición o puede ser de maldición puede mandar un mensaje positivo puede mandar un mensaje negativo puede decirle que Cristo lo ama y puede decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno pero a veces no le decimos a veces le mandamos un mensajito Cristo te ama ay sigue como vas yo sigo orando por ti y aquí el carnudo sigue igual no pues Cristo me ama Él está orando por mí no mi hermano nosotros somos un pueblo de Dios nosotros tenemos que buscarle la presencia de Dios para qué para hacerle la fuerte al enemigo para no estar esperanzado a que el hermano esté orando por mí para qué para que el Señor cada día me esté me esté mostrando que es lo que no le agrada que es lo que está sucio en mi vida que es lo que a Dios no le agrada en mi vida el hermano quizás me lo va a decir pero mi mala mente va a decir mi humanidad me va a decir pero él está más feo que yo si me está diciendo que yo estoy feo pero si el Señor me dice mira cambia tu manera de vivir porque como estás viviendo estás mal no estás dando testimonio del Dios que dice que tú sirves es mejor que Dios no sale mi hermano hay gente que dice Dios ya no habla no mi hermano el Señor sigue hablando pero a quien le va a hablar aquellos que busquemos de la presencia de Dios a veces decimos no pero es que en los tiempos antiguos el Señor le hablaba no mi hermano el Señor sigue hablando el Señor sigue diciendo iglesia santifícate porque yo vengo pronto iglesia búscame porque yo vengo pronto yo vengo por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga arregla tu vida tienes la oportunidad al día de hoy tienes la oportunidad de un Cristo de amor de misericordia que quiere bendecirte que quiere darte desunción pero a veces a veces estamos contentos nomás ay soy sano ya es todo a veces perdemos el trabajo y corremos a buscar la presencia del Señor ay Señor ya perdí el trabajo ayúdame Señor a veces que es el Señor para nosotros el Señor es Dios todopoderoso pero a veces porque se nos cierran las puertas porque hemos dejado de buscar de la presencia de Dios a veces porque no llega la sanidad a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo hay inmundicia que a Dios no le agrada el enemigo ahí está ahí está el enemigo y dice no este yo lo tengo y a veces le decimos Señor porque el Señor te dice en la palabra del Señor le dice que cuando Moisés llegaba aquel monte el Señor le decía Moisés Moisés quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa santo es y a veces no queremos quitarnos las chanclas a veces queremos seguir con esas chanclas del pecado a veces queremos seguir con esas vestiduras del pecado y Dios quiere que nos santifiquemos Dios quiere que nos limpiemos es necesario mi hermano como le digo para subirse a este altar necesitamos santificarnos hermano este altar no es para venir a modelar este altar es para glorificar al santo nombre de Israel al todopoderoso que hizo los cielos y la tierra oh gloria a Dios aleluya alábele porque el está aquí 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 el quiere bendecirte el quiere libertarte el quiere sanarte restaurarte libertar tu mente de ese engaño que ha puesto el enemigo en tu mente el diablo es mentiroso mi hermano el diablo es padre de mentira el te va a decir así como estás está bien síguele ese que está hablando está loco así es el diablo mi hermano déjalo siga hablando y usted ahí poniendo la atención oh sí mira como hace aleluya poderoso es Dios dice la palabra del Señor el que no hablara mi palabra aleluya si no hablo si no habla mi palabra las piedras van a hablar y yo no quiero que una piedra venga y tome mi lugar el Señor me ha dado la salvación por eso es su palabra cuida y reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¿cuál es tu corona mi hermano? ¿qué corona estás esperando? ¿qué corona estamos esperando? la corona la corona de salvación la corona es la que el Señor nos ha puesto y es necesario que la cuidemos es necesario que la cuidemos que no la pierdamos a veces perdemos las batallas ¿por qué? porque no estamos cuidando la presencia de Dios porque no estamos consagrándonos para Dios y el enemigo ahí está diciendo ay mira mira que te ves feo con ese vestido mira mira que te ves fea con ese vestido mira que peinate así mira que julanita como se peina no yo le invito a que se ponga un día en el espejo y cierre sus ojos y le pide al Espíritu Santo la guianza y el Espíritu Santo lo va a vestir y la va a vestir no el hombre sino el Espíritu Santo yo le doy testimonio porque he visto la gloria de Dios ahí en una ocasión una hermana me decía de confianza ay hermano el Señor me sorprendió el día de hoy a ella le gustaba pintarse ponerse vestidura normal así y conforme ella iba buscando la presencia de Dios dice que en un día se pasó casi medio día buscando que ponerse para ir a la iglesia ya cuando terminó se acercó al espejo y el Espíritu Santo le habló deja tu inmundicia que yo soy santo a veces no queremos dejar eso a veces nos pasamos casi todo el día buscando que zapatos me voy a poner o que pantalón me voy a poner o que camisa me voy a poner o que corbata me voy a poner pero quizás usted diga el Señor viene por nosotros mi hermano y es necesario que nosotros nos guardemos el Señor no viene por la ropa el Señor viene por nosotros como vivimos como nos consagramos como cada día nos limpiamos por eso dice su palabra limpio limpiese más yo no le digo que el día de hoy ya para mañana se va a vestir mejor no usted cada día usted y yo tenemos que humillarnos a la presencia de Dios Señor que es lo que quieres que me ponga el día de hoy como me voy a vestir para ir a trabajar pero a veces como le digo a veces no no oramos ni cuando nos levantamos no le pedimos la guianza del Espíritu Santo y es necesario que le busquemos la presencia de Dios que busquemos la guianza del Espíritu Santo para que para que el Señor nos guíe para que el Señor tome el control de nuestras vidas para que cuando aquel gigante se quiera levantar en contra de nosotros el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y podemos decir alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra pero por qué porque he buscado de su presencia porque he buscado de su presencia quizás usted va a decir pero el salmista David se desnudó y danzó y aquella mujer lo criticó mi hermano pero fíjese que el siervo David estaba conforme al Espíritu estaba dándole gracias a Dios y la danza que él hacía la hacía para Dios no la hacía para el hombre y muchos se agarran de ahí no pero que Julano se vistió así no mi hermano usted pida usted y yo tenemos que pedirle la guianza al Espíritu Santo Espíritu Santo habla mi vida como quieres que yo viva perdóname Señor si he ofendido a mi esposa perdóname Señor si he ofendido a mi hija o a mi hijo perdóname Señor si he ofendido a mi hermano que el Espíritu Santo redargulle nuestro corazón para que para que no haya pecado en nosotros como le vuelvo a decir mi hermano el Señor ya viene no sabemos si saliendo de este lugar llega a pasar un accidente y ahí pierdamos la vida y de que nos sirvió venir a la iglesia y no nos consagramos de que nos sirvió estar este tiempo en este lugar y nos le pedimos perdón a Dios es tiempo ya dice su palabra de que mi pueblo se humille es tiempo ya de que mi pueblo vuelva hacia mí dice si mi pueblo se humillare yo lo perdonare yo lo sanare yo lo restaurare y yo estaré con ellos hasta el fin del mundo pero a veces no queremos humillarnos a veces no queremos venir a este lugar porque que es lo que va a decir el hermano que es lo que va a decir la hermana a mi no me importa lo que me diga el hermano lo que me diga la hermana a mi lo que me importa lo que mi padre Dios quiere de mi lo que Dios quiere que yo haga lo que Dios quiere en mi es necesario mi hermano que busquemos de la presencia de Dios que no vengamos a perder el tiempo es necesario mi hermano si buscamos de la presencia de Dios vamos a ser llenos de la presencia de Dios vamos a salir de este lugar llenos del Espíritu Santo porque a veces salimos de este lugar y en vez de estar platicando de la palabra de Dios estamos platicando del chisme del día de ayer porque porque no pusimos atención a la palabra de Dios porque estamos viendo estamos estamos en este lugar pero estamos viviendo el día de ayer las noticias de ayer quien ganó ayer quien perdió ayer mi hermano yo te voy a decir que el que ganó ayer ganó hoy se llama Jesucristo se llama Jesucristo se llama Jesucristo el sigue ganando cada día más sigue ganando cada día más el quiere bendecirnos mi hermano el quiere glorificarse nosotros pero es necesario mi hermano que nos consagremos es necesario que nos guardemos que nos limpiemos de toda inmundicia toda iniquidad quizás usted diga no pero que no mi hermano la palabra de Dios es clara ser santo porque yo soy santo que más queremos que más queremos mi hermano quizás le voy a poner un ejemplo en una escuela mi hermano si usted tiene que llevar un uniforme lo tiene que llevar y si no no entra porque son las reglas de la escuela quizás usted va a decir pero en el Señor no hay reglas como de que no aleluya si escudriñamos la palabra de Dios empezamos a ver los mandamientos de Dios empezamos a ver que son decretos dice la palabra de Dios reglas pero a veces no queremos a veces no tomamos lo que nos conviene Jehová es mi pastor y nada me faltará aleluya gloria a Dios pero nos dice Jehová con su vara me va a dar unos buenos y no me enderezo aleluya no decimos eso verdad porque dice la palabra de Dios que al que ama corrige y a veces no queremos la corrigión queremos puro amor puro amor Dios es amor aleluya gloria a Dios cuantos están aquí aleluya gloria a Dios pero quiere quiere Cristo que nosotros nos limpiemos quiere Cristo que nosotros nos santifiquemos se acabaron los aménes aleluya cuantos siguen aquí cuantos quieren que nos siga hablando el Señor como le digo mi hermano esta palabra habló a mi vida y hay cosas en mi vida que todavía tengo que limpiar pero yo le pido cada día al Señor Señor ayúdame a limpiarme a veces nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta estamos luchando con algo ay pero yo quiero dejar esto no mi hermano dice la palabra de Dios que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada porque Él es nuestro ayudador porque esa lucha que tenemos no es contra sangre ni carne no es con espada ni con ejército es con el Espíritu Santo como vamos a vencer como se va a cortar ese espíritu de chisme con el Espíritu Santo como se va a cortar ese espíritu de lascivia con el Espíritu Santo como se va a cortar ese espíritu de hipocresía con el Espíritu Santo como se va a cortar ese espíritu de vanidad con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo mi hermano con el Espíritu Santo vamos a ser limpios con su sangre preciosa hemos sido comprados ahora con el Espíritu Santo vamos a a cada día santificarnos porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y si usted está libre alabe al Señor y si usted está libre alabe al Señor alabe al Señor alabe al Señor aleluya cuántas cadenas el Señor no ha roto desde que empezamos en los caminos del Señor la cadena del alcoholismo la cadena de drogadición la cadena del cigarro cuántas está luchando con una cadena la cadena de la pornografía pónsela en las manos del Señor pónselas en las manos del Señor y el Señor va a romper esa cadena porque es promesa suya porque es su palabra clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes pero es necesario que nosotros es necesario que nosotros confiésemos nuestros pecados y si esa cadena es un pecado que te está estorbando y por no confesarlo el enemigo se está aprovechando es necesario que lo confiésemos para que podamos ser libres que pecado se está atando es necesario que lo confiésemos no es necesario como le digo no estamos en la iglesia católica que vamos con los sacerdotes y le decimos sacerdote yo cometí este error hay tantos rezos y ya se acabó no aquí la presencia del Señor nos limpia aquí la presencia del Señor nos sana porque si venimos lastimados por ese pecado el Señor nos va a restaurar porque déjeme decirle que el pecado lo que hace nos lastima nos hace daño nos estorba nuestra vida espiritual no deja que la presencia de Dios se glorifique en nuestras vidas no deja que la presencia de Dios manifieste en nuestras vidas ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? yo quiero ser llenos del Espíritu Santo pero es necesario que yo me consagre es necesario que usted se consagre mi hermano ¿para qué? para que el Espíritu Santo de Dios muere en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos ayude a ser testimonio porque hay hogares destruidos porque hay matrimonios destruidos por la vanidad de este mundo por el orgullo por la soberbia Dios quiere bendecirnos mujer tú que estás luchando con tu esposo pídele al Señor que te ayude la palabra de Dios dice que por el testimonio de muchas sus maridos van a ser alcanzados y si usted no lo cree escudriña la palabra del Señor porque es muy fácil agarrar y estarle dando los textos pero a veces de nada sirve que le dé uno los textos y las citas no escudriña la palabra de Dios por eso es necesario que usted despierte el día de hoy y que busque de la presencia de Dios que en vez en esta tarde de agarrar de agarrar su biblia su teléfono y sentarse en la sala estar viendo el iPhone o estar viendo el teléfono quien me mandó mensaje quien me mandó a ver como se vistió el día de hoy para ir a la iglesia agarre la biblia y le diga Señor háblame háblame Señor si es cierto lo que ese hombre está diciendo háblame tú Señor la palabra de Dios no vuelve vacía dice la palabra de Dios corta así como está cortando para allá está cortando para acá mi hermano aleluya yo siento la gloria de Dios yo siento que estoy siendo libre de muchas cargas yo siento la presencia de Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios Cristo está aquí mi hermano yo le invito a que se levante y ponga sus pies y glorifique al Todopoderoso pero levántese mi hermano glorifique a Dios Todopoderoso aquel que pagó un precio en la Cruz del Calvario oh Santo Cordero de Dios aleluya aleluya gloria a Dios las cadenas se rompen las cadenas se rompen las atadudas se rompen por la presencia de Dios porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo porque en la presencia de Dios hay libertad el Espíritu de Dios aquí está para libertar para sanar para restaurar pero está en usted y está en mí en creerlo y ponerlo por obra aleluya gloria a Dios gloria sea tu nombre mi hermano ese precio que pagó el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario no fue en vano mi hermano fue por usted fue por mí pero hay que valorar ese precio que pagó esa sangre preciosa mi hermano no hay que estar pisoteando esa sangre con nuestra manera de vivir es tiempo ya de que nos levantemos y le digamos Señor perdónanos es tiempo de que nos humillemos y busquemos de la presencia de Dios y le digamos Señor perdóname Padre si mi manera de ser te ofende perdóname Señor si mi actitud te está ofendiendo Padre perdóname ahí donde estás mi hermano cierra tus ojos el Espíritu Santo quiere tratar contigo el Espíritu Santo quiere ayudarte el día de hoy oh Santo Espíritu de Dios oh Santo Espíritu de Dios aleluya oh gloria sea tu nombre oh Santo Santo oh Santo Israel aleluya liberta Padre este pueblo Padre libertanos Padre Santo límpianos Padre Santo ayúdanos Señor Jesucristo ayúdanos Padre Santo quita toda inmundicia Padre quita toda iniquidad que hay en nosotros Padre visítanos Espíritu Santo visítanos Espíritu de Dios ayúdanos Santo Espíritu ayúdanos Santo Espíritu ayúdanos Santo Espíritu usted sabe con lo que estamos luchando Padre usted sabe cuál es la lucha Padre usted sabe Padre Santo ayúdanos Padre Santo rompa esa cadena Padre rompa esa atadura Espíritu Santo oh Aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios Aleluya el Espíritu de Dios aquí está para libertarte el Espíritu de Dios aquí está para sanarte el Espíritu de Dios aquí está para restaurarte oh Santo Dios de Israel no salga de este lugar como veniste cargado con esos problemas cargado de pecados oh Santo Cordero de Dios oh gloria a Dios aquí está el Todopoderoso en una ocasión a una mujer la encontraron en un adulterio en una ocasión a esa mujer la encontraron en un adulterio y todo el pueblo la juzgaba y la iban a apedrear pero el Señor tuvo misericordia y le dijo oh Santo Cordero de Dios quizás tú dices oh Santo Cordero de Dios pero es que el hermano me juzga pero es que el hermano me critica no ciérale la puerta al enemigo y escucha la voz de Dios que el quiere perdonarte el quiere sanarte el quiere restaurarte dice la palabra del Señor la palabra del Señor le dice a esa mujer el Señor le dice a esa mujer quien te acusa no había nadie porque todos habían pecado todos pecamos mi hermano todos pecamos es necesario que nos santifiquemos y queremos ver la gloria de Dios es necesario que busquemos la presencia de Dios es necesario que nos humillemos y digamos teme aquí Señor aquí estoy reconozco fallé reconozco pequé perdóname Padre Santo pero límpiame con tu sangre preciosa límpiame de todo mi pecado límpiame de toda mi maldad y no apartes de mí tu santo espíritu crea en mi Señor un hombre nuevo crea en mi una mujer nueva crea en mi Señor un espíritu recto que te ame que te adore que te exalte Padre oh santo espíritu de Dios oh santo espíritu de Dios oh aleluya gloria sea tu nombre oh gloria sea tu nombre Padre gloria sea tu nombre Señor aleluya aleluya Señor gracias gracias Padre porque cuando no era nada tú me hiciste alguien Padre Santo para la honra para la gloria de tu nombre Padre oh santo Dios de Israel aleluya oh gloria sea tu nombre Padre aleluya el Señor nos ha hablado mi hermano no perdamos más el tiempo venir a este lugar y regresarnos como estamos es tiempo de que le digamos Señor eme aquí Padre Santo deja que lo que diga tu hermano olvídate del que está a tu lado busca al que está enfrente de ti que es el Espíritu Santo busca su presencia busca su llenura oh santo cordero de Dios aleluya oh gloria sea tu nombre Padre te adoramos oh Cristo te adoramos oh rey oh santo espíritu de Dios porque es promesa tuya Padre que nunca nos dejarás que nunca nos desampararás Padre Santo oh gloria sea tu nombre Padre aleluya yo no sé mi hermano yo no sé si a ti te ha hablado el Señor pero a mí me ha hablado de esta manera que quiere que me que me deshaga de todas esas cosas que a Él no le agradan que cosas te están estorbando a ti para agradar a Dios hay cosas en mi vida que a Dios no le agradan de las cuales yo se las he puesto enfrente y le he dicho Señor eme aquí aquí está Padre Santo lo que está estorbando en mi vida es necesario mi hermano que nos humillemos es necesario que busquemos de su presencia si queremos ver la gloria de Dios si queremos ver la presencia de Dios si queremos sentir la presencia de Dios si queremos ir al cielo morar con Él es necesario mi hermano que busquemos de su presencia y que cada día nos humillemos y que cada día nos santifiquemos oh gloria sea a tu nombre que nos ciñemos de esa presencia de Dios que nos vistamos de la presencia de Dios de ese lino fino porque Él viene por una iglesia santa oh santo Dios de Israel que se vista del lino fino y cual es el lino fino oh santo Cordero Dios el lino fino es que nosotros nos humillemos que busquemos de su presencia que nosotros cada día nos limpiemos de toda basura oh santo Cordero de Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya Él es Dios de dioses y Señor de señores Él es el mismo de ayer de hoy y de mañana oh santo Cordero de Dios aleluya gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo oh aleluya oh gloria a Dios corta Espíritu Santo toda raíz de amargura corta Espíritu Santo toda raíz de celo corta Espíritu Santo toda raíz de odio oh Espíritu Santo obra en esa vida obra en esa mente de mi hermano Padre Santo libértalo Padre Santo oh Santo Espíritu de Dios aleluya oh gloria a Dios hasta aquí ha llegado mi parte que el Señor les bendiga aleluya oh gloria a Dios el altar está abierto mi hermano el altar está abierto Padre Santo aleluya tiene lugar el pastor aleluya oh gloria a Dios ayuda can Zoom oh again oh gloria a Dios y no no